¿Cómo estás? Hermano, feliz de estar aquí siempre, brother. Hermano, tú tienes un tamaño de atleta, ¿tú jugaste deporte? Tengo ese cuerpo atleta, pero perdido, porque yo no hago ningún deporte, es un cuerpo, este espíritu no es ese cuerpo, ¿me entiendes? Pues yo no tengo espíritu atleta. No te dijo, no jugaste. Yo por lo menos me vino el cuerpo. Tú no jugaste ni siquiera tapita, como decimos aquí. Nada, yo fracasé, mira, fracasé, béisbol fracasó, fútbol fracasó, bólibol fracasó, yo entendí todos los deportes y entendí que no era lo mismo y abrí. ¿Qué hacías entonces antes de ser comediante, Marco? ¿Qué hacías antes de tener las redes sociales? Tú sabes que yo antes de entrar a las redes sociales estaba en mi país haciendo series de televisión, haciendo teatro, ¿no? Desde muy niño estoy en el teatro y siempre he estado como vinculado a lo que hago, pero en la tarima, ¿no? En el teatro, escritor de varias obras de comedia en mi país, dirigí varias obras, productor, tenía una casa teatral, tenía una productora teatral. ¿En eso estaba antes de...? Pasó por el Frente Mosa, pero eso no es nada, que eres flaco. Nos decías que teatro, teatro, televisión. Sí, sí, mucho teatro, televisión, comerciales. Siempre estuve ligado antes de que explotara el boom de las redes. Cuando las redes explotaron, empecé a mostrar un poquito de lo que yo hacía en el teatro, en las redes, pues. Hay muchas personas que a veces creen que tú no tienes una preparación porque estás en las redes sociales, pero tú acabas de decir que has hecho teatro. O sea, que tú sabes la manera de dramatizar tus personajes es porque tú tuviste una preparación previa. Sí, claro, que es lo que siempre le digo a la gente. Es bueno prepararse en lo que vas a hacer, si quieres hacer videos que llevan un acting, que tienen un tema actoral. Es bueno que te prepares a nivel actoral para que quede más cool. Yo empecé en el teatro y después brinqué a las redes, ¿no? Yo arranqué de la base, ¿no? Actor de teatro, de comedia desde muy niño. Y lo que hice fue en las redes poner sketch o pequeños pedazos de lo que teníamos en algunas obras de teatro. Los hacía videos y obviamente se empezaron a viralizar. Y era una nueva forma de comunicar, ¿sabes? Antes era más con el teatro y ahora más con las redes sociales. Sí, claro, antes nos expresábamos en unas tablas y era como una red social porque el boca a boca hacía que la gente se llenaran las funciones fin de semana tras fin de semana. Pero bueno, después quise mostrar un poco. En principio empecé a hacer redes sociales. Fue para mostrar mi trabajo del teatro para que la gente viniera al teatro. Lo que pasa es que después se salió de las manos. El fin con el que yo empecé las redes era que la gente viera los sketch y yo ponía la información de la hora, de la función para que vinieran. Lo que pasa es que después se viralizó. ¿A quién tú veías antes? Decía, bueno, yo quiero ser actor como fulano. ¿A quién tú seguías, tu norte? Bueno, a mí me encantaría, por lo menos a un actor que me encanta la manera tan natural es Will Smith. Y me identifico demasiado porque los actores que hacemos comedia se nos da bien hacer drama. Y es lo que pasa con Will Smith, que es un tipo que hace comedia en su máximo y cuando hace drama atrapa a la audiencia. Yo me identifico muchísimo con él porque me encanta hacer drama, ¿no? A pesar de que, bueno, ahorita mi carrera lo que me da es para hacer comedia y las oportunidades que me salen en comedia, me gustaría en algún momento trabajar algo de drama. Con Will Smith es que siempre he tenido una fijación muy dura. Me identifico con el trabajo que él hace. Tú sabes que las redes sociales van a cambiar, en Instagram supuestamente van a cambiar, en el sentido de los likes y las visitas. ¿Qué tú crees que eso va a pasar con los influencers, los llamados influencers? ¿Creen que le va a afectar o se van a mantener igual? Yo creo que eso tiene dos vertientes, tiene un tema humano en el cual está muy cool. Lo que la gente hoy en día está en la desesperación de la gente por tener una aceptación dentro de una red a través de los likes. Y de repente hay muchas personas que su estado de ánimo va basado en cuántos likes tuvo o si no le va bien un contenido se siente mal. Yo creo que eso es lo que Instagram está tratando de bajar, está haciendo una colaboración magnífica con la sociedad. El tema que yo veo también del otro lado es la diferencia de cómo el público nota ahora con este nuevo cambio, quién tiene un buen contenido aceptado por el público y quién no. ¿Eso benefició más a los influencers? Bueno, básicamente a los influencers como tal no creo que los beneficie, porque obviamente tú puedes medir la potencia de un influencer según la interacción y el engagement. Y el engagement son los likes, las reproducciones. Si tú matas de raíz esto, entonces no tienes manera de diferenciar entre el contenido de un influencer y otro, cuál gustó más a las masas. Porque básicamente tú vas a ver qué número tú eres el influencer, pero si no lo publica, el público no tiene ni idea. ¿Sí me entiendes? Entonces creo que para los creadores de contenido va a ser una meta bien interesante, porque tú vas a saber qué número tienes, pero el público no va a poder verlo. Entonces vamos a ver cómo reacciona la gente ahora con el tema de la quitada del like en la plataforma. Tú haces temas que se identifican muchas mujeres, la mayoría, pero has visto temas que una fanática, que tú tengas una anécdota, ¿se siente como malo o se siente insultada por algún tema que tú ya has hecho? Sí, claro. El tema de hacer contenido en las redes sociales es que es muy difícil tratar de evitar de ofender según los géneros, según las preferencias. Es difícil porque lanzas un video y están las masas ahí. Es inevitable que alguien le moleste. Siempre va a haber alguien que no le pareció el contenido, que le pareció irrespetuoso. Siempre vas a encontrar a alguien. Lo importante es que el determinante sea que la mayoría le gustó y para la mayoría no es ofensivo. Si el porcentaje de un 80-20, un 90-10, creo que el mismo porcentaje te está diciendo que estás haciendo las cosas correctas. Pero preocuparse porque a uno o dos no le gustó el contenido, no tiene mayor relevancia. Ya para lo último, ¿tú consideras que tu contenido es para adultos o es para adolescentes o manejados? Mi contenido es 100% para adultos. De hecho, yo siempre en mi red estoy diciendo a los padres que no me gusta que sus hijos estén en mi red. No me gusta que sus hijos estén viendo mis videos. Yo eso todo el tiempo lo estoy diciendo. Yo tengo una red que se llama TikTok, donde yo hago comedia para personas más pequeñas, ¿no? De repente con otro tema de conciencia, que tenga un poco más de inocencia. Es un contenido donde casi ni groserías, no pasa nada, es un contenido bastante sano. Y yo trato de decirle a los padres siempre, si tu hijo me está viendo, no está bien que tu hijo vea este contenido. Tienes que mandarlo a TikTok donde yo... Bueno, eso es poner mi cuota. Ya la otra la pone el padre, ¿correcto? Porque mi red está ahí pública, ¿no? Eso es como un canal de televisión porno. No me quiero comparar, pero... Y tienes la señal abierta en tu casa. No, eso está ahí. Tú no puedes dejar que tu hijo lo vea, ¿no? Si lo ve, es tu responsabilidad. Tienes que cuidarlo. Entonces, yo mi cuota la hago. Yo le digo a la gente... Y ya quedará de la gente si deja que los hijos vean o no vean el contenido. No me he podido oír sin decirte lo que pasó en Bolivia. O sea, que Evo Morales se fue del país por la presión y por lo que pasó con las elecciones. Entonces, ¿tú crees que eso puede llegar a Venezuela ahora? No, no va a llegar a pasar en Venezuela porque para que pase en Venezuela tendrían que los militares voltearse. Los militares del régimen de Maduro tendrían que oponerse al mandato de Maduro. Y creo que en estos momentos está demostrado que todo el esfuerzo que ha hecho el pueblo y la resistencia de mi país en la calle los han dejado solos. Los han dejado solos porque a pesar de que en mi país en algún momento hubo más de 100 días ininterrumpidos de marcha, creo que más de 120 fueron, las Fuerzas Armadas nunca se sumaron al clamor del pueblo si no se sumaron a la conveniencia de Nicolás Maduro. Entonces, mientras los militares sigan aliados y sigan en este tema de negocios con Nicolás Maduro y sigan traficando y haciendo cosas que son hechos públicos, que están demandados por el gobierno de Estados Unidos, no, no estoy inventando nada, no va a haber un real cambio. No solo va a estar con el pueblo. El pueblo, el que te diga que el venezolano no ha hecho todo lo posible es mentira, han hecho todo lo posible. Pero si no hay un apoyo real como pasó en Bolivia, no va a haber un cambio. Gracias Marco, de verdad, interesantísimo contigo, aprendí muchísimo. Hay personas que a veces creen que porque hay contenido de Chercha, no tienen su lado serio, todo tiene su lado serio. Dios te bendiga hermano. Hermano, gracias a ti.